Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Los responsables de Honor revelaron una tecnología llamada Gaming Plus, con la que pretenden impulsar la fluidez, calidad de la imagen y definición de los juegos móviles. Esto significa más detalle, más claridad y mejor experiencia para juegos móviles como Fortnite o Arena of Valor, aseguran los voceros de la marca. Para demostrar estas capacidades, usaron como ejemplo su reciente Honor View 20. La optimización de la tecnología Gaming Plus permite reducir instrucciones duplicadas y al mismo tiempo incrementa la transferencia de datos entre la CPU, la GPU y la memoria. La nueva tecnología usa inteligencia artificial y mejora la predicción de carga de cada cuadro en más de 30% en comparación con los métodos tradicionales. Mientras que la optimización de la GPU mejora la calidad de imagen y reduce el consumo de energía en más de 20% según el fabricante, la actualización brinda la capacidad de alta definición para juegos, logrando un mejor contraste y mayores niveles de brillo y una paleta de colores más amplia. Además, la cámara TUF 3D del Honor View 20 crea una nueva dimensión de juegos interactivos y más posibilidades para la próxima generación de realidad aumentada. Esta cámara con detección de profundidad, reconocimiento de esqueleto y capacidades de captura de movimiento en tiempo real permite a los usuarios disfrutar de varias funciones interactivas 3D, conteo de calorías y juegos controlados por movimientos. Alta densidad Alta densidad